Una buena noticia para la región La Libertad. Hace apenas unas semanas se terminó de construir el nuevo Laboratorio Referencial de Salud Pública, el cual permitirá procesar muestras de enfermedades epidémicas como dengue, COVID-19, viruela del mono, rabia, influenza, tuberculosis, entre muchas otras, de manera más efectiva, rápida y sin contratiempos como antes sucedía. Esta obra ejecutada por el gobierno regional tuvo una inversión de más de 6.5 millones de soles y actualmente se está trabajando con un equipo de 33 personas, el cual está integrada en un 90% de biólogos, 8% de técnicos y 2% administrativos, en un espacio de la granja psiquiátrica en la urbanización La Rinconada. Su función no es realizar análisis comunes como se hacen en los hospitales, sino trata netamente problemas de salud pública que pueden generar un perjuicio sanitario para la comunidad. Este nuevo laboratorio referencial se construyó en un espacio de 750 metros cuadrados. Asimismo, en estos días se estará logrando la adecuación de unos ambientes y culminando la instalación del servicio de internet para que el trabajo sea el más óptimo. El gobernador César Acuña la inauguraría en enero del año 2024. Gracias. 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 Gracias.